Y un saludo para Emilio Calderón, Allent, Tijuana, compa. Cantaré un corrido a un hombre derecho, el esgaldino Baena. Vive allá en Guerrero, nació en Cunumilde, en un pueblo de la sierra. Le gustan los gallos, también las charreadas, y sin faltar las mujeres. Siempre trae dinero, sabe bien gastarlo, le gusta hacer lo que quiere. Sus hijos lo quieren porque como padre se porta bien y es muy bueno. Siempre bien los trata, nunca se ha arracado, él siempre ha sido un gran viejo. Respeto a su padre, siempre lo admiro y también tomo sus consejos. No tiene problemas porque es un gran hombre, lo estiman en todos lados. Pues tiene sus hijos, también sus hermanos, que siempre lo han apoyado. Buenas amistades que saben tratarlo, como su compadre César. Y otros amigos que no le han fallado, en el pueblo de las mesas. Gracias al trabajo y a su inteligencia, Caldino ha sobresalido. Ha sido un buen gallo con toda su gente y por muchos conocidos. Con padre Caldino saqué la tequila, yo sé que siempre ha tomado. Sé que no se agüita, pues vino y mujeres a usted nunca le han faltado.